Hola amigos y amigas del canal, hoy os traigo un tabulé de couscous de maíz. Para ello voy a utilizar este couscous que he conseguido en Carrefour, que es sin gluten, porque sería con sémola de maíz en vez de sémola de trigo. Para los que no seáis celíacos, ni intolerantes, ni alérgicos al trigo, pues simplemente al trigo o al gluten, pues simplemente utilizáis el couscous normal. Esta receta es una receta de tabulé normal y corriente. Simplemente voy a utilizar el couscous de maíz, que voy a poner tal y como indica el fabricante, para una persona, 75 gramos de couscous en un bol, y le voy a poner 100 ml de agua cuando empiece a hervir. En el microondas se lo añado y simplemente lo tapamos y lo dejamos reposar. Lo vamos a poner aquí a un ladito para que repose, mientras vamos picando nuestras hierbas y verduritas. Y lo voy a ir poniendo todo en un bol de cristal para que lo vayáis viendo, los ingredientes que le vamos a poner. Como veis voy a utilizar la picadora de mano, lo que sería la picadora esta manual, pero vosotros podéis utilizar, o sea, picarlo todo a mano, o utilizar picadora eléctrica, la picadora que tengáis, o simplemente cortarlo todo muy picadito, a cuchillo. No necesariamente tenemos que utilizar maquinaria para hacer esta elaboración. El couscous es una ensalada que es deliciosa y que, bueno, tiene muchas variedades, pero la original, la libanesa, se hace con perejil, con el couscous y el perejil, en las mismas proporciones. Yo le voy a echar más o menos una cantidad de perejil razonable, pero esto iría al gusto. Así que nada, empezamos con una cebollita morada, que le voy a poner la mitad, bien picadita, con mi picadora manual. ¿Veis? Ya la tengo bien picadita, pero podéis ponerle también cebolla blanca, la morada, o sea, la cebolla a vuestra preferencia. ¿Vale? Yo le he puesto media cebolla morada, porque me gusta mucho el sabor que tiene en las ensaladas. Y ahora voy a coger un tomate, le he quitado el podúnculo, que es por donde va agarrado al brote de la planta, lo picamos en trozos grandecitos, y simplemente lo vamos a picar, igual que hemos hecho con la cebolla. Lo vamos a picar en la picadora manual. Ya tendríamos otro ingrediente listo. Mientras tanto, pues recordaros que si no os habéis suscrito al canal, que os suscribáis, que compartáis esta receta con familiares y amigos, que le deis a like si os está gustando esta receta, que estoy convencida de que sí, y además que activéis la campanita para no perderos las próximas recetas. ¿Vale? Y nada, sigo incorporando ingredientes. Aquí tenemos ya el tomate. Y ahora voy a poner el perejil. Mira, esto es perejil normal y corriente, que yo lo tengo en una macetita en mi terraza. Entonces lo tengo fresquito, fresquito. Mirad que tieso está. Simplemente un manojito de perejil. Lo que la receta original dice, que la misma cantidad que habéis puesto de cuscú, pongáis de perejil. O sea que en este caso, pues serían 75 gramos y 75 gramos. ¿Vale? Porque he seguido las instrucciones del fabricante por persona. Yo voy a hacer un tabulé para una persona, se supone, sale un poquito más. ¿Vale? Pero simplemente he tenido que utilizar eso. O sea que con una cajita de esta tenéis para comer bastantes veces. Añadimos el perejil. Y ahora voy a poner un poco de hierbabuena. Podéis utilizar hierbabuena, menta, eneldo. O sea, la hierba de vuestra preferencia. Mirad que hierbabuena grandota tengo en otra maceta en mi terraza. O sea que no he tenido que ir a comprar. Pero ahora en esta época hay una hierbabuena espectacular, súper grande. Y mirad, simplemente un poquito, ¿vale? Unas ramitas. No es una cantidad grande. ¿Vale? Y mirad, la ponemos bien picadita. Y igual al bol. Y todo junto a la ensalada. Voy a coger una lengua para aprovechar toda esa hierbita. Si no, las voy dejando aquí todas. Cuando me doy cuenta no le he echado nada a la ensalada. O en este caso al tabulé. El tabulé es una ensalada libanesa. De origen libanés, pero bueno. Ya está extendida creo que a todo el mundo. Es muy fresquita. Está muy sabrosa. Y si os gustan las ensaladas y demás, no dudéis en probarla porque esta os va a encantar. Ahora le vamos a poner el cuscús. Que como veis se ha tomado todo el agua. Se lo ha bebido todo. Yo no lo he aliñado porque luego le voy a poner el aliño. Ya cuando estén todos los ingredientes en el bol. Entonces no le he puesto ni sal. Simplemente puse el cuscús de maíz y los 100 mililitros de agua. Y ahora pues simplemente con el perejil, la hierbabuena, la cebollita morada y el tomate. Entonces lo movemos todo muy bien. Y ahora vamos a empezar a aliñar. Le ponemos sal al gusto. Esto siempre va a depender de vuestro gusto, vuestra preferencia y lo que podéis tomar y lo que no. Un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra. Y yo le voy a poner vinagre. Normalmente al tabulé se le suele poner limón. Pero es que a mí el toque del vinagre me encanta en las ensaladas. Entonces se lo he puesto. También se lo podéis poner. ¿Vale? Pero normalmente en el tabulé lleva limón. Pero bueno, ya lo tendremos listo. Como veis es una receta súper rápida, súper sencilla. Que espero que os esté gustando. Si es así. Si ha sido así, pues darle a like. Compartir con familiares y amigos. Suscribiros al canal si todavía no os habéis suscrito. Y ya sabéis, activar la campanita para no perderos esta receta tan deliciosa. Como es el caso de este tabulé. Que espero que os haya gustado. Y aquí me quedo con esta ensalada deliciosa. Y nada, os mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ver mis vídeos y por seguirme. Y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.